Hola, 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 hola. Y especialmente la Junta Noal del Guapán que llega ya a su edición número 33, que se ha salido con mucho ánimo y cada vez con una mejor organización. Y al maestro Mario Caudillo, al antropólogo, quien ha sido también fundador de este festival. Este festival ya tiene muchas tradiciones de la región huasteca. Y lo que han hecho ellos, los fundadores, la comunidad huasteca, ha sido sumar esfuerzos y lo han hecho muy bien. En los últimos años han logrado reunir lo que nosotros llamamos los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. En los recursos humanos, en los recursos económicos y con toda la participación de la comunidad. Es un proyecto que apoya a la Secretaría de Cultura de Aguilar de México a través de la convocatoria de apoyo a festivales. Entonces, pues nos da mucho gusto recibirles aquí. Yo te felicito, Santiago, no solamente por esta edición 33 del festival, sino por toda la labor que has venido realizando, así también al maestro Mario Caudillo. Antes de excederles la palabra, pues recordar un momento al maestro Román Güemes, fundador también de este festival, promotor incansable de la cultura huasteca, quien falleciera hace unos días, a quien recordamos con mucho cariño y sin duda, y de hecho un legal muy importante de la promoción que realizó, los trabajos de investigación, de divulgación, y disfrutaba mucho también del festival de la huasteca, y de compartir y de transmitir todos estos saberes que encontró. Entonces me voy a permitirle ver una maestrofa de los versos que él escribió, porque además es investigador y de psicólogo, lingüista, poeta, escritor. Una inmensa soledad nos dejó tu despedida, la muerte no tiene edad, va consumiendo la vida para volver a iniciar. El amor nos da unidad ya en el campo de confianza, si no sembramos montar, llegará sin esperanza una inmensa soledad. Esta vida es un cantar que llega de madrugada, comprendiendo que inspirar es suspender la probada para volver a iniciar. Vamos a gritar un aplauso para la memoria del maestro Román Güemes. Bueno, pues voy a hacer la palabra a Santiago, quien nos va a presentar el programa del festival, que en esta ocasión gira en torno al temático que es la límica en el sol, donde vamos a encontrar, en Amatlán, del 21 al 26 de noviembre, más de 68 actividades. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, agradecerles su presencia en este recinto. Agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura, la maestra Silvia Litarna, con este apoyo que siempre nos ha olvidado la institución, desde la creación de este importante festival, y ahora en su presencia, pues siempre ha sido importante en la parte institucional, que se ve en este Encuentro de las Huastecas, que sin lugar a dudas es un referente comunitario, que surge en 1990 por el maestro David Celestino Cizax, junto con el antropólogo Román Gómez Jiménez, cofundador de este festival, y bueno, también muchos otros maestros, antropólogos, músicos, que se sumaron a este esfuerzo comunitario para fortalecer la identidad cultural de la Huasteca, como fue el maestro Mario Tomillo. Este encuentro de las Huastecas, pues surge en 1990, cumplimos 33 ediciones, desde 2014 comenzamos a darle un eje temático que marcaran todas las actividades en torno a un tema en específico, ahora hemos decidido que sea la línica en el son, y vamos a reunir no solamente el son huastecos, sino también habrá participaciones del son garocho del sur de Veracruz, además un poco de huapango arribeño, también vendrá el maestro Samuel Aguilera de Oaxaca a este encuentro, así como una agrupación que estará participando en este festival. Son 68 actividades artísticas, tríos de huapango, ensambles de niños y jóvenes, así como 8 conferencias, alrededor de 8 talleres de formación musical, que van a ser impartidas desde el 21 al 25 de noviembre. Durante unas semanas estarán desarrollando estos talleres, las conferencias de igual manera, y del 25 al 27 de noviembre se va a desarrollar ya de manera presencial en Amatlán, se va a desarrollar todas esas actividades, de las cuales pues agradeceríamos que discutieran, porque son actividades totalmente gratuitas, no se toman ningún acceso ni a materiales para dichos talleres, entonces queremos que el público vaya y disfrute de todas ellas. Los esfuerzos que se hacen son desde el programa de festivales, el Instituto de la Cazana de la Cultura, el patrolero de Prova Pato, que es quien organiza y lleva toda esta parte de logística y de producción, así como el municipio de Naranjo, Zanatán, que en la presentación es el maestro de los mismos bandagos. Pues en sí son todas esas actividades, habrá 15 reconocimientos que van a ser a poetas, a estudiantes y a probadores, estos poetas se van a reconocer por esa trayectoria que ha marcado dentro de la liga, dentro del trabajo de la décima y la versería, de la improvisación, y también se van a reconocer cuatro jóvenes poesas de esta manifestación, que ellos, a pesar de ser muy jóvenes, pues desde hace muchos años han estado trabajando en crear formatos, en crear talleres lúdicos en niños y jóvenes y fortalecer con ello la identidad cultural de los huastecos. Y bueno, como decía la maestra, antier apareció el maestro Román Gómez Jiménez, entonces toda esta emisión que estará dedicada a él, el tema central de la lírica del sol, y el tema a desarrollar para realizar décimas improvisaciones, será desde luego el maestro Román Gómez Jiménez, a quien se le va a homenajear en este encuentro, pues, bueno, pues, él, al ser uno de los jugadores, pues, merece todo este reconocimiento, y muchos otros reconocimientos que estamos en este, va a recibir cósmicos, pues, su legado cultural, el registro de documentación es muy amplio. Pues, agradecerles, estas son las actividades que se van a desarrollar, el 21 al 27 de noviembre, pueden consultar todo a través de la página de Guapango, Amatlán, Veracruz, también en las del instituto, que están cargando toda la información en la página de desarrollo cultural, están subiendo la información de todas las actividades que se van a desarrollar, entonces, pues, agradecerles esta presencia de ustedes, y, pues, dejarles el museo publicitario que hemos desarrollado, la música, están integrantes del taller Wittor Tenec, y, desde luego, traemos un saca vuelo, maestro Mario, quisiera que usted nos compartiera también de lo mucho que vivió usted con el maestro de Navarro. Muy buenos días, compañeros de los medios, muy buenos días, maestra Alejandra de Libeto, buenos días a todas y a todos los compañeros que hoy estamos en este recinto cultural de Libeto. Como bien decía el licenciado Santiago, Tengo muchas hazañas, muchas historias de Amatlán. Realmente, cuando comenzamos, se hizo un trabajo de interlocución comunitaria con las personas de ahí, de la localidad. La localidad es Huasteca, de habla Tenec, en Amatlán. Está dentro de la sierra de Ocontepec, que cruza casi desde las estribaciones de la sierra de Ocontepec hasta Naranjos, Cerro Azul y Tamiagua. Allí se ubica Amatlán, cerquita de Naranjos, Veracruz. Solamente a cuatro kilómetros de Naranjos está este lugar. Es un rincón muy importante, de mucha tradición, porque también hay danzas, también hay danzas que se tocan.